Hola amigos de los molécula oficial, estamos aquí con nuestra amiga, colega y reportera Cecilia de los Santos, quien se encuentra en Lima, Perú con un gran problema. Cecilia preséntate para nuestros amigos y platícame cuál es tu situación allá en Lima, Perú. Yo entiendo que hay toque de queda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. La verdad es que es muy difícil la situación. Aquí hay toque de queda. De nueve de la noche a cinco de la mañana. No se puede transitar de calles, ni en vehículos locales, menos en el público. El problema mayor es que estamos durados muchos mexicanos en Lima y 400 aproximadamente en Cusco. El gobierno ha dicho que ya había apoyo hacia nosotros. Es casi nulo, porque las líneas aéreas como Aeroméxico son las encargadas, las que tienen el criterio para saber quién va a abordar el avión. Cedis rumora que eso en base a que ya se fue tu avión hace tres días, entonces tú puedes entrar al avión. El problema es que el día de ayer en Interjet ve dios a ciertos hidrovacíos, porque la lista de personas que estaban en Cusco que iban a abordar el avión, y Cusco estaba como ejemplo en la Ciudad de México a Monterrey. Número dos, había algunos mexicanos que se habían arriesgado, osado, a llegar al aeropuerto, porque si te ven en la calle te llevan a la cárcel por decreto, y llegando ahí les dijeron, los meten en el camión de México, de la jada, están 10 lugares, aparentemente les hacen dejar todas sus maletas, salvo la de 10 kilos, ellos tienen que regalar todo. Y al abordar se dan cuenta que el avión llegue a marcanos, colombianos, y 22 lugares, nosotros estamos vagados para que podamos ver. Es muy crítica la situación, la mayoría de los patrióticos ven el turismo, el Perú es muy caro. Entonces esto ha sido muy difícil, se quedó sin recursos, la familia les tiene que estar enviando, en Cusco los corren de hotel en hotel, aquí no hay nada para que sobrevivan, y por más que no se quiera, no hay forma de verlos si no nos dejan salir a la calle. Oye Cecilia, ¿cuántos mexicanos tienes tu conocimiento, y si ya fueron al consulado, o bien a la embajada de México allá en Perú? Sí, hemos acudido a la embajada, el asunto es que la embajada, lo que hizo y lo que gestionó, Carlos, solamente fue que las líneas aéreas, pero que el gobierno de Perú abriera sus aires, las fronteras aéreas, para que pudiéramos salir de aquí. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Habla con las líneas aéreas, las líneas aéreas dicen, ok, vamos a hacer vuelos humanitarios que no fueron tales, porque se les llevó a cobrar el vuelo otra vez a los compatriotas sin sensibilidad humana, cuando ya están supergastados. Esa ha sido la labor del gobierno, hablar con las líneas, hablar con el gobierno de Perú, pero el gobierno de Perú quiere cerrar las fronteras, no hay aviones, están parados mexicanos, y nosotros aquí. Nuestro gobierno no ha sido capaz de reunirnos, de conglomerarnos en la embajada, para chalcarnos de aquí. Estamos regados en Lima, y llegó hace un par de horas un avión de Israel. Se llegó a todos sus cursos nacionales. Nosotros seguimos parados aquí. Oye, y las autoridades, ¿algún hombre con el que hayan hecho contacto allá en Perú para denunciar esta falta de atención a con nacionales? ¿Con quién te has reunido? ¿Algún hombre específico? Tristemente no, porque no te lo permiten. Tú vas y solamente puedes hacerlo por día de la página web de la embajada de Perú. Es donde te registras, ellos dan la lista de las aerolíneas, y las aerolíneas determinan quién se queda y quién se va. Esa es la labor del gobierno. En lugar de mandarnos un... Bueno, obviamente no es por la inseguridad del coronavirus, pero sí podrían pasar por nosotros. ¿Cómo te vas a ir por la embajada de parte del aeropuerto si no hay transporte? ¿Cómo nos vamos si no hay preventa? ¿Cómo nos vamos si no tenemos un asegurado? Y si los vuelos humanitarios, entre comillas, no son tales, Carlos. Cecilia, entiendo que tú tienes familia en México, en Cancún, en Quintana Roo. ¿Qué te preocupa? ¿Tu esposo, tus hijos? ¿Cuál es la urgencia de tu parte y de muchos mexicanos el poder regresar a tu país? Bueno, a mí me urge porque yo tengo un esposo con una degeneración espinocerevelosa, es una taxia similar a la enfermedad del jauti. No tengo más que decir, imagínate. Tengo una hija de 23 años que está en la Ciudad de México, que está trabajando en el regreso de Tabasco a la ciudad. Esa es mi principal prioridad en este momento, saber que también tomen las medidas, que esto no es un juego, que hay que cerrar. Aquí han cerrado hasta delegaciones. Tú no puedes transitar hace dos días de una delegación, tú de un municipio de México, Juárez, a Cuauhtémoc. Jamás. Las fronteras están cerradas en todo el país, tanto en el interior de cada provincia, de cada estado, de manera marítica, más terrestre y aérea. Entonces, yo tengo una gran necesidad de regresar, quiero ver a mi hija, a mi marido que está enfermo, pero igual que yo, hay muchos que quieren llegar a sus hogares y que además están endeudándose económicamente porque el Perú es un país caro. En el tema económico, ¿hasta cuánto resistes tú y hasta cuánto crees que resistan los que se encuentran por allá? ¿Cuántos días llevas allá en Perú varada? Ahorita llevo cuatro días varada. Yo debería haber salido de aquí a Argentina el día marzo, el día lunes de la madrugada, ¿no? Se cerraron las fronteras de ambos países, me quedé. Tengo mi vuelo programado el 13 de abril, no sé si voy a llegar, no sé cómo esté nuestro país y no puedo que aquí, frente a que se lleven a todos. ¿Quién me va a hacer caso? Que ahorita soy Lima, ¿no? Estoy hablando por los 400 mexicanos varados en México y por la cantidad que también que no sé cuál sea. Pues, a qué caray. Pues mira, yo te ofrezco el día de mañana, si el presidente me da la voz en la conferencia mañanera, darle este dato de todos estos mexicanos que se encuentran en Perú y que la Secretaría de Relaciones Exteriores al frente de Marcelo Ebrard gire instrucciones a la embajada y hagan acciones concretas y precisas para favorecerlos y puedan regresar a México. Yo le agradezco mucho, de verdad. Ustedes como medios de comunicación tienen un ataque sumamente importante en estas situaciones, en esta contingencia y ojalá el gobierno nos ayude, el Perú nos trata bien, pero obviamente quieren regresar a nuestros hogares. Claro que sí, pues un fuerte abrazo hasta allá, hasta el Perú, que hay muy buenos amigos, está Ricardo Belmond por allá, que es gran amigo y que acá lo recibimos con cariño, y a todos, a todos, a todos los peruanos a quienes estimamos y queremos. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias y que tengas un buen día y esperamos verte pronto y una vez estando en México, ojalá puedas nuevamente hacer contacto con LOR Molecula Oficial. Ojalá que sea. Por favor, Carlos, transmíteme tu portal para que los mexicanos de Cusco busquen y sepan que nos están al exterior. Mira, mis redes sociales es LOR Molecula Oficial. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario, y saludos al bello país del Perú. Muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.